Y aquí seguimos desde la hacienda de Don Félix, en el Pueblo Oriente, Los Ramones de Nuevo León. Vamos a enviarle este corrido inédito, enviando un saludo especial para los autores del corrido, para el compa amante, para el Tata Ramones. Se los enviamos al estilo, si siempre, amigos, Los Ramones de Nuevo León. Se llama El Narcomuseo, y dice... Las verdades a medias son peores, siempre tapan el sol con un dedo, y aunque la Marina decomise, que reporten todo no lo creo, tienen joyas que son invaluables, exclusivas del narcomuseo. Un ejemplo es aquel celular, que es cubierto por oro y diamantes, se lo trajeron de Tamaulipas, su valor en verdes es bastante, se lo quitaron a un Daniel Pérez, uno de los muchos traficantes. Una pistola con iniciales, que le quitan al Chapo Guzmán, con la A, con la C y con la F, todos saben de quién voy a hablar, y en este amado Carrillo Fuentes, que le harían a todo lo demás. Hay una metrallete R-15, trae de oro una palmera incrustada, como es un arma de gran valor, que está en una vitrina blindada, una más que está en exhibición, y que pertenecía al güero Palma. En los objetos de colección, que re chulas se ven dos escuadras, En custodia brillando se encuentran, las pistolas en oro bañadas, fueron Dios y el Cardenas Guillén, ¿cómo habrán sudado pa' quitarla? Le quitaron a Alfredo Beltrán, una muy preciada adquisición, es un arma con sus cachas de oro, que le hicieron con dedicación, y a Benjamín Arellano Félix, sus mentes de cruz y bendición. Ahí les dejo mi humilde opinión, en los objetos de comisados, cuánto le han quitado a los amados, cuánto le han confiscado a los narcos, ojalá y lo abonen a la deuda, que nos clavan a los mexicanos.